Madres de familia del Jarrín de Niños Costa Rica en el municipio de Jopelchen manifestaron su inconformidad por la falta de transparencia con la que la directora María de Lourdes Matos Chin maneja la cuota de padres de familia. Afirmaron que cada año pide 100 pesos por alumno y que después a los seis meses vuelve a solicitar 100 pesos más. Reprocharon que al final del ciclo escolar en su informe, la directora manifestó que no había dinero en caja pero no informó en qué se gastó todo ese recurso. Todo el tiempo, papitos, mamitas, hay que tener cuota y hay una ley que dice que nadie está obligado o me van a dejar mentir a aportar un solo peso en la escuela porque se supone que es gratuita, si me van a dejar mentir. ¿De cuánto es la cuota que les pidieron? De 100 pesos, ¿la ves pesada? Papitos, hay que dar cuota. Yo di mi cuota de 250 pesos, di 100 pesos porque vinieron los soldados a limpiar y que pobres los soldados que tienen que comer, que tienen sed, ¿se puede entender? Y 200 pesos de rifa. Di 100 pesos más de cuota y después di una cuota de 50 pesos por una rifa que jamás se supo que se hizo de la rifa. Si yo le mostraré la lista de útiles que nos pidieron ahorita, piden material de limpieza, papel, cloro, fabuloso, detergente por cada niño. Imagínense cuánto material de limpieza. ¿Y aparte les piden 100 pesos? Aparte no tienen 100 pesos. ¿Y algo que traer doble despensa de jabón y todo eso? Aparte, a mitad de año te vuelen a pedir otro porque el material de limpieza ya se gastó. Y al final de cursos, cuando la señora directora hizo su corte de caja, dijo que no había dinero en caja. ¿Y dónde están los 100 pesos que nosotros como padres de familia damos? Yo no tengo por qué dar algo. Obligadamente a mí nadie me puede obligar a dar algo que yo no quiero dar. Y yo, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo no traje nada el año pasado de pap de cloro porque mi hija viene con sus toallitas húmedas. No tiene necesidad de usar papel de baño. Entonces, yo digo, ¿para qué van a dar tanta cosa? Y aparte los 100 pesos. Y aparte los 100 pesos. Y aparte los 100 pesos.